Este domingo 13 de noviembre a las 10.30 de la mañana, la sociedad civil convoca la marcha El INE No Se Toca, a favor y en defensa de la democracia, la cual iniciará desde el Jardín Núñez y concluirá en el Jardín Libertad. La reforma que se pretende es para atrás, no es para adelante, no fomenta la democracia, al contrario, es para tratar de estar perpetuando el que está ahorita en el poder y bueno, pues eso los ciudadanos no lo debemos de permitir. Han asegurado que esta reforma representa un retroceso, pues la califican como una manzana envenenada, por lo que la ciudadanía podría perder sus derechos básicos. Porque de otro modo está manipulándose a modo las cosas para destruir lo que teníamos y que a final de cuentas quede la elección de los consejeros y toda la operación de lo que pretenden que sustituya al INE a modo del presidente. El propio Instituto Nacional Electoral, que lo llevó al poder, ahora lo están atacando. Señalan que no tiene lógica y esto se interpreta que en los puntos de la reforma existe un trasfondo oscuro. Entonces en realidad esta reforma no va a destruir al INE, como muchos creen, piensan que va a destruir al INE. No lo va a destruir, es para tomarlo, para tomarlo para propósitos personales o de grupo. Carla Solorio, Meganoticias.